Abrochate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo, porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermosos amigos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es The Master of the Truth. Discúlpenme el vidrio que está algo sucio. Ya ven que Michelán está apenas empezando a enseñarse cómo limpiar. Miren qué bonito paisaje, chicos. Miren. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a limpiar el vidrio chicos ¡Suscríbete! 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 Ahí vas a ver mucho en el ferry Vas a ver focas y delfines y ballenas Y aquí es lo último del mar Vamos a agarrar pura tierra Y es lo último, mira, acá Allá está el Pacífico Y aquí está el mar de Cortés Ahora nos vamos a pasar por el Pacífico ¡Ven tan! ¡Ven tan pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡ stinksf люблю Commissioner! ¡Suscríbete! T Тем positividad Tenemos un efecto Os atent sailing ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y sé parte de nuestra familia. Suscríbete ya a través de Facebook. Slash Shazam The Track. Shazam The Master of The Track.